Te preguntaba antes, Alfonso, por el tema de gestionar el éxito siendo tan joven. Yo quiero que me recuerdes ahora mismo, o que lo recuerdes para ti, cómo es ese momento en el que te suena el teléfono y tu representante o quien le tocara decir ese momento es, oye Chisco, que te vas a la Premier, que han pagado unos millones por ti y te vas al Newcastle. No sé cómo te lo tomaste, si miraste si había cámaras ocultas por ahí o cómo fue tu reacción. Sí, pues la verdad que no esperaba, porque fue todo muy rápido. Sí que es verdad que fue todo rapidísimo. Se ve que ya se había avanzado un poco en las negociaciones, ya se sabía del interés, pero a mí mi representante y a través de mi hermano, porque trabajan de manera conjunta, pues decidieron que hasta que no hubiese algo claro que no me iban a decir nada porque no querían que me despistasen ni que me descentrasen ni nada por el estilo. Entonces me acuerdo que yo estaba en el hotel concentrado en el Depor, el día que jugamos contra el Real Madrid en casa. Sí, sí, y que no sé si fue el primer partido de Liga o el segundo partido de Liga, ahora no recuerdo bien, recuerdo que fue de los primeros partidos de Liga. Yo creo que debe ser el primero porque esa temporada, por lo que me sale a mí, a mí no llegas a jugar, ¿no? Con el Depor. No, 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 no llego. Pues el primero fue en Riazor y yo estando en el hotel concentrado, pues me llaman y me dicen que mi fichaje con el Newcastle, pues que está cerrado y que no puedo jugar, que el club obviamente ya está al tanto, que tenía que bajar a hablar con Lotina, porque estaba Lotina de entrenador. Y bueno, pues estuvimos charlando sobre la situación, un poco pues a mí me pilló por sorpresa, porque obviamente no se me pasaba por la cabeza en ese momento salir del Deportivo, pero a la vez también era una oportunidad pues muy buena, que además era muy buena también para el Deportivo, era buena para las dos partes a nivel económico y bueno, pues ese partido ya no fui convocado, me quedé en la grada, me estuve viendo partidos del palco y obviamente pues había un poco de run run con vosotros o con los periodistas, porque no se sabía realmente por qué de un momento a otro me había caído la convocatoria y ya empezaron los rumores de que me podía marchar. Así que justamente después del partido me marché, me marché para Madrid, me marché en el avión que llevaba el Madrid de vuelta para su ciudad y de ahí me fui a Newcastle, así que fue todo muy rápido, muy inesperado, totalmente por sorpresa me pilló todo, pero bueno, en ese momento era la decisión correcta. Víctor. Me imagino el momento de tu bajada, hablar con Lotina y Lotina borrando tu nombre de la pizarra. Otro que se me va, ¿sabes? Pero aparte, ese año os fuisteis los dos a la vez, te fuiste tú con Colochini al Newcastle, ¿no? Sí, Colochini se fue un par de semanas antes y yo me fui el último día de mercado, porque encima yo me fui sobre la bocina, que ya no había margen. Entonces, por eso tampoco había mucho poder de decisión, no había margen y había que decidir si me marchaba o no. Entonces, me acuerdo que al final se tuvo que hacer todo rápido porque nos metíamos en hora límite y había la posibilidad de que no se concretase. Víctor, ahora que está la serie esta del Sunderland... Es que me estaba recordando al Sunderland. Estoy imaginando a los del Newcastle ahí, venga, rápido, con el vas y a firmar, ¿no? ¿Dónde está? En el avión del Madrid. A ver si se va a equivocar y se va a equivocar. No, aparte allí, en Newcastle-Sunderland hay una rivalidad brutal. Es increíble el derbi, es el derbi allí del norte de Inglaterra. Se vive con mucha locura. Aparte con mucha pasión, con mucha locura. Pero bueno, sí que es verdad que hubo que hacerlo todo deprisa y corriendo. Controles médicos, reconocimientos, conocer a la gente del club, conocer al entrenador. Porque yo encima, yo me voy a Newcastle, hago todo el reconocimiento y todos los papeleos y todo lo que había que hacer al día siguiente del partido contra el Madrid en Riazor. Y justo después me tengo que ir con la selección española sub-21 concentrado porque estamos jugando partidos de clasificación para la Eurocopa. Entonces, mi paso por Newcastle es un día en el que dejamos todos los papeles firmados y todo tema de reconocimientos. Justo después me vuelvo a Madrid porque me voy concentrado con la sub-21. Así que fue todo súper rápido. Hay que decir, Chisco, que tú venías de una temporada en primera división con 21 años y haciendo nueve goles. Porque yo creo que a veces la perspectiva un poco de la Liga borra todo esto y tú venías de una temporada realmente en números, Chisco, muy buena y con tu juventud. Y ese potencial se entiende también ahí esa apuesta del Newcastle. Sí, ahora que lo veo desde el tiempo pasado, con todo lo que ha pasado y como he dicho antes, con más conocimiento de causas sobre lo que es el mundo del fútbol. Ahora entiendo por qué en su momento el Newcastle se fijó en mí. Había otras ofertas de otros equipos, pero no se llegaron a concretar porque al final la oferta económica del Newcastle era mejor que es la que ofrecía el Deportivo. Pero bueno, yo venía a hacer un buen año. Pues al final todas esas cosas suman. Jugador joven que hizo una serie de goles en primera división, que además era internacional sub-21 con España, con grandísimos jugadores también en esa generación. Y bueno, pues imagino que la apuesta del Newcastle sería precisamente por todo eso. Es que además venías, además, antes de ese año en primera, ya venías de hacer goles en segunda, ¿no? Era un poco esa progresión. Sí, sí, así es. Un chaval de 19-20 años, 13-14 goles en segunda, 10 goles en primera, pues la esperanza es, esto solo va a ir para arriba de momento. No ha tocado techo de momento. Sí, 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 así es. En aquel momento, pues, esa era la visión que se podía tener sobre mí. Lástima, pues, que mi paso por el Newcastle lo que hizo fue lo contrario, ¿no? Que fue cortar esa progresión que estaba llevando. Pero bueno, al final es todo fútbol. Me encontré con una plantilla con grandísimos jugadores. Que bueno, pues, un país diferente, un fútbol diferente, en el que cuando llegas, pues, sobre todo el primer año tiene que intentar ser un año bueno, un año de adaptación, pero bueno y al menos rodado de minutos. Y no pudo ser así. Disfruté de muy pocos minutos y, bueno, pues, se cortó un poco esa progresión que estaba llevando hasta el momento. Pero también soy consciente de que en ese momento era la decisión correcta y seguramente cualquiera que estuviese en mi situación en ese mismo momento hubiese hecho lo mismo que hice yo. Hemos oído hablar sobre todo a muchos jugadores que se han ido jóvenes y no tan jóvenes a Inglaterra del escepticismo que hay con la gente, con los extranjeros, ¿no? De cualquier otras ligas europeas que llegan y como que la sensación es que tienen que hacer el doble o demostrar el doble para tener esa oportunidad. Que a igualdad de rendimiento, a igualdad de sensaciones, optan por el producto local. Que es algo que, por ejemplo, siempre se comenta que aquí en España es casi al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí que es algo que pasa allí. Pero bueno, al final es respetable, ¿no? Sí, es algo cultural, imagino, ¿no? Sí, sí, es respetable. Yo creo que es algo que ha pasado siempre ahí en Inglaterra. Pero bueno, eso hace que al que va de fuera tenga que trabajar el doble, intentar hacer las cosas mucho mejores que los que a lo mejor son más conocidos para ellos. Pero en este caso, pues tampoco ni así había manera. Porque, en verdad, a mí de repente tuvimos un entrenador, con el entrenador que me llevó, pues empecé jugando, iba teniendo minutos, jugué varios partidos. Pero luego enseguida cambiamos de entrenador y se fichó a un entrenador que llevaba cinco, alguna decisión un poco así, un poco extraña, un entrenador que llevaba cinco años sin entrenar a nadie, un entrenador mayor, de opinión, de unos, no sé, un entrenador mayor de unos 60, 70 años, pues que obviamente no conocía nada de mí. Pues decidió poner a los que ya conocía. Me sorprendió que no tuvo ningún interés en ningún momento en saber de mí. Que eso fue algo que, bueno, que en el fútbol profesional, pues eso tiene que quedar de lado, porque por encima de todo está el profesionalismo. Pero bueno, en ningún momento, en todo el tiempo que estuvo allí en Newcastle, que me tuvo bajo sus órdenes, no quiso saber de mí en ningún momento. Nunca se interesó ni se preocupó por mí. Y obviamente, pues todo eso, al final, con el paso del tiempo, pues hizo mucha media. Mi rendimiento, obviamente, pues no fue el esperado. Y a raíz de ahí, pues también fueron surgiendo varios problemas y varios debates. Y es por eso que mi etapa en Newcastle, pues no empezó nada bien y no fue lo que esperaba. Víctor, pero te llegaste a arrepentir de haber tomado esa decisión. Porque antes decías que, bueno, que era con el tiempo, como que ves que cualquiera en tu lugar creo que hubiésemos tomado esa decisión. Pero claro, realmente, digamos como que es el punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Porque llevamos una línea ascendente de haber pasado del debut con Irureta a que Caparros dijera, no, no estás hecho, te vas a formar un año más a... Es que de Caparros también tenemos que hablar. Sí, mejor no hablemos. Mejor no hablemos. Pero bueno, Caparros te manda al vecindario, allí la rompes. De repente te recoge Lotina y con Lotina tienes esa explosión y te vas a un Newcastle en el que tenía por aquí apuntado, es que es una locura. Cuatro entrenamientos. Sí, había un equipazo. No, cuatro entrenadores y además un nivel de jugadores en la delantera increíble. Michael Owen, Obama Martins... Acabáis descendiendo ese año, ¿no? Sí, sí, sí. Marvy Duca, Alan Smith, Solame Obi... La competencia era dura, ¿eh? Obviamente yo no esperaba tampoco jugar todos los partidos porque viendo la competencia que había... Pero sí que es verdad que, bueno, que había muchas cosas que se tenían que tener más en consideración y no por el hecho de no ser inglés o un jugador ya conocido para allá, pues se tenía que menospreciar eso. Parecía que el trabajo de uno no valía igual que el del otro y eso es un error enorme. Entonces eso pues te frustraba. Y como bien decía Víctor antes, que me decía si me arrepentía ahora con el paso del tiempo, obviamente yo me refiero, cuando no me arrepiento de lo que hice, me refiero a ese momento en particular, en el momento que me toca vivirlo, porque es una decisión que es la correcta, pero sí que es verdad que una vez pasados los años y echando la vista atrás y siendo más consciente de la realidad del fútbol y de lo que podría haber sido, pues claro, ahora dices y piensas que a lo mejor no fue la mejor decisión el irme allí y cortar esa progresión, que a lo mejor si me hubiese quedado en Coruña, pues hubiese seguido siendo ascendente y las cosas hubiesen sido de otra manera. Pero bueno, eso también en parte es muy ventajoso, porque ahora ya sabemos qué es lo que ha pasado y bueno, no se puede cambiar, pero sí que es verdad que me reafirmo en lo que digo, que si hubiese tenido que pasar por la misma situación, seguramente hubiese hecho lo mismo.